Que bonito se oye la tambora Me parece que estoy en mi tierra Pues cuando paraíso se asoma Alborota siempre en la gallera Viene entrando a tamborazo limpio Con orgullo enfrente de su bandera Mis guaraches sombrero de palma Así como vestían los villistas Pantalón y camisa de manta Sus corridos es larga la lista Ya la gente se encuentra contenta Gritan piden todos en la pista Era el machina 501 Mi ranchito y Mario Portillo Mis paisanos infierno en el cerro Ahora Garza y mi pueblo querido Valentín muerte en un coleadero Luis Pulido y 500 novillos Ya son más de tres generaciones Y su música recumba y suena En las rocas con unas heladas Grandes bailes y en las coleaderas Un paraíso es la banda del pueblo Sus raíces las traigo en las subrenas Nosotros somos margachón Paraíso tropical de Durango Y arriba la sierra A mi mente llegan los recuerdos Si me tocan amor prohibido La que no falta un pelo en la sopa Por tu culpa y también cruz de olvido Un vuelo a paloma y se me hizo fácil Con cuarenta cartas yo suspiro Los guapangos que bonito se oyen Agusaos con la loba catrina El lechero del rancho llegó Que hay pichátaro como fascina Ese tema de Juan Colorado Zapateando la pista rechina A gozar bailando por la orilla Con el ritmo del mamón y hablar La pachanga y la macorina También la pollera coloran El sabor del chango de Martita Un paraíso demoniagoza Un paraíso demoniagoza Un paraíso demoniagoza Un paraíso demoniagoza Un paraíso demoniagoza